Corfo, Gobierno de Chile. Corfo, Gobierno de Chile. Corfo, Gobierno de Chile. Corfo, Gobierno de範囲as. Corfo, göra-野党. Corfo, Gobierno de Chile. Corfo, Gobierno de Chile. Corfo, Gobierno de Chile. Estimamos que es sumamente interesante Luego continuamos con una etapa creativa Y elaboración de estrategias comunicacionales Para captar el interés de la comunidad educativa Parte importante de este proceso Que tiene como objetivo central Que 30 jóvenes con micrófono y cámara en mano Descubran durante 6 capítulos La innovación que surge de la Patagonia Y llegó el día del primer casting televisivo estudiantil Donde nuestro equipo se instaló con cámaras y micrófonos Para seleccionar los primeros reporteros Que protagonizarán esta innovadora iniciativa regional Y lo más importante Encontrar en los jóvenes Aquella capacidad de observar, comunicar, explorar Y por sobre todo Las ganas de ser un verdadero reportero de la innovación ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora ya Bueno, yo me presento aquí para todos ustedes Me llamo Pablo Larcón No se atrevan a tocarme Sería una salvaje injusticia Yo lo he dado todo por el pueblo Sí, acérquense malignos Traten de acercarse No me van a poder tocar Ustedes están ahí Ustedes nunca me van a tocar Mi reino es para mí Solamente para mí Y para nadie más En 30 segundos Se está viviendo un sentimiento tan fuerte con esa persona Y que lamentablemente el día de hoy Ya no está con nosotros Estoy aquí en el casting Estamos improvisando Aquí estoy tirando rima Lo hago con encanto A ver A partir de ahora Acción Hola, mi nombre es Daniel Agustamante Tengo 16 años Le rezaba por lo santo A mi plegaria Ha sido un fracaso La verdad no se me ocurre nada Yo creo que puedo ser el reportero de la innovación Porque más que nada se me pueden ocurrir cosas nuevas Y no sé Puedo ser creativo Puedo tener buenos temas Los que tratar Reportaje y eso ¿Por qué te presentaste al casting? Por curiosidad Para ver qué se sentía de estar en cámara Me llama mucho la atención Y como lo dice su nombre Es muy innovador Es difícil ver algo tan diferente en un liceo Ya que estamos tan llenos de reglas Y tenemos que seguir cosas que son muy monótonas Esto siempre sale de la cotidianidad Es una experiencia nueva Muy importante Porque uno tiene vergüenza Y aquí uno se puede liberar Igual se aprende bastante Es interesante Porque así podemos tener más confianza Nosotros mismos Y no sé Podemos demostrar el talento que tenemos A los demás Me parece algo bonito Participar en estos programas Presentarme con mucha personalidad Me atreví a hacer un casting Para poder No sé Sentir la sensación Obviamente la primera sensación Es nervio Ansiedad No sabes qué es lo que va a suceder No tenemos mucho tiempo en el aula Para desarrollar estas habilidades comunicacionales y orales Así que me parece muy interesante Que lo lleven a la práctica Que no se queden solamente con la teoría Yo puedo aportar alegría Emociones, entusiasmo Y claramente para que toda la gente se una a esto Y que nos apoye cada día más a todos Encuentro que fue súper rico Me sentí muy bien Que hayan hecho participar a la región de Cendia, Coyhaique Ya que aquí prácticamente Por lo menos en mi visión Yo no tenía ninguna posibilidad De poder salir en televisión O hacer este tipo de cosas Me encantó demasiado Muchas gracias Yo creo que va a ser mucho más becas Que ver las noticias en roco No, mentira Bienvenidos a Reporteros de la Innovación Hola amigos de Reporteros de la Innovación Hoy día nos encontramos en el Colegio Francisco Javier Butiñá Para presentarles una historia muy innovadora Una radio en un colegio Los invito a conocer esta nueva experiencia en la educación Y para eso nos encontramos con mi queridísima amiga y compañera Macarena Carrillo Que está con nosotros Hola Macarena Hola José Exactamente Ahora me están haciendo una gran entrevista Sobre cómo partió nuestra radio escolar Así que voy a aceptar cualquier pregunta ¿Qué fue lo que te motivó para estar en la radio? Lo que me motivó en verdad Yo desde muy chiquita Era bien motivada por las radios, telecomunicaciones, la tele Pero no lo demostraba Eso sí porque no tenía forma de demostrarlo Pero el año pasado nació el diario escolar y la radio escolar Y entonces ahí eso me motivó aún más para ambientarme a las telecomunicaciones Y por eso me gustó este proyecto Lo que hacemos al principio nosotros Siempre, antes de todo, arreglar los cables Porque siempre hay un cable defectuoso o está mal el cable acá Tenemos que arreglarlo pronto porque nuestra hora para salir al aire Es a las 9.40 Y termina la transmisión a las 10 en punto Acá ya teníamos un programa ya disponible que es el Sara Radio Y este lo usamos como así ya un soporte Para que podamos tener ya más claro cómo funciona la radio Y en el futuro, cuando ya lancemos la radio vía online Esta señal que está aquí en Sara Radio Ojalá va a aparecer así ya en el sitio web de nuestro colegio Súper feliz, contenta, animada Y además que vine con toda la alegría en esta semana Estoy súper contenta porque por una parte estamos transmitiendo en terreno Y en vivo de aquí del estudio, de grabación Exactamente chicos, aquí haciendo otra transmisión más de FXB La radio que suena fuerte en tus oídos Ahora el recreo Recién salimos de la primera hora de clases Y lamentablemente se vienen las pruebas de síntesis Y tienen que estudiar todo Ahora yo tengo una prueba, ¿sabías? Ah, mira que mal Mira Macarena, hoy día tienes que irte corriendo ya del gimnasio Porque hoy día está el kiosco saludable Que lo está haciendo el primero medio chicos Así que bien atento en eso Porque Macarena Carrillo se va a ir a pescar así Va a ir corriendo como el corre camino va a ir para arriba Así que si la ven por allá arriba Y uno no tiene ningún cable por debajo chicos Está haciendo magia la Macarena Bueno Cada vez que se prende esa lucesita Es cuando voy a hablar Y tenéis que arreglar el conector, ¿bien? Ya chicos, nos vamos a la música La Macarena ya se va Como corre el camino Se va para arriba Al gimnasio A despachar un poquito Voy a estar haciendo la radio solito ¿Quién? Solito voy a estar haciendo la radio Pero no importa Probando Dos, dos José responde Probando 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 José lo encontramos aquí Probando 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 José responde José responde Responde ¿Misos chicos? Probando José Estamos saliendo Ahora vamos a salir en vivo ya Aquí lo encontramos en el kiosco saludable chicos Estamos esperando a que alguien lo responda Chicos Leo ¿Qué? ¿No tú? Leo Leo ¿Podemos hacer una transmisión? Ya Estamos esperando a que llegue la transmisión Sí Ya Estamos esperando a que Que lo dé la respuesta para transmitir en vivo Ya ¿Como dicen chicos? Probando Dos ¿Escuchas? ¿Se escucha abajo? Se escucha abajo Probando A ver ¿Puede parar? Perdi el retorno de la vaca Sí Acá Acá Acadena Bien chicos Estamos en otra transmisión más de FXB Aquí transmitiendo en vivo y en directo chicos Ahora vamos a ver Está muy transitado como veo aquí en este lugar El patio parece que por el frío no hay casi nadie Ahora se están acercando los niños donde ven las cámaras y todo Pero estuvimos tratando de hacer una conexión con el gimnasio Ahí con los chicos Pero Ha habido un problema técnico por ahí Ahora lo Como vemos El pasillo Por fin no hay niños corriendo en el pasillo Por lo que veo ¿Qué cosa? Sí Te escucho Yo me imagino que es algo distinto Porque Tampoco no es nada Así como Relevante Podríamos decir O algo más Simultáneo Que ver a un compañero Que esté al frente de un micrófono Y que esté hablándole a ellos Eso ya es como medio extraño Entre comillas así Y bueno Y que alguien se atreva también a hablar en un micrófono Igual es como relevante En el sentido de los compañeros que están aquí en mi colegio Aquí estoy con la Catherine de primero medio Que logré conseguirme a alguien para entrevistar Ya Oye ¿Y cómo le fue en el kiosco saludable? Bien Pero no tan bien como la vez pasada Juntamos más plata la vez pasada que está bien Pero yo creo que Igual no está yendo bien El único Ahora no está vendiendo Así que Para que vengan Para que vengan a comprar Y esto por lo que veo debe tener un propósito para su curso Sí Queremos juntar fondos para poder pagarle los monitores del trailer Y poder hacer nuestro deje allá Con el octavo que no lo conoce Ah mira Vamos a ir de paseo ¿Lo ve? ¿Escuchaste? Vamos de paseo Hoy día tenemos que hacer este hito Pero así ¿Bien Macarena? Sí Hoy día cumplimos un tremendo hito Porque estamos haciendo esta larga distancia también Esta transmisión Ahí te estoy viendo Sí Aquí estoy Bien 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 Así me gusta Oye Voy a tratar de ver si llega la transmisión al gimnasio para transmitir ¿Bien? Ah ya Macarena Cuéntame ¿Qué está ocurriendo ya el gimnasio en estos momentos? Está súper lleno el gimnasio Para mí que se van a acabar muy pronto las colaciones que hay chicos Así que mejor apúrense y vayan a buscar la colación para el desayuno Porque muy pronto se va a acabar No va a quedar nada ¿Colaciones se van a acabar? ¿Qué está ocurriendo ya el gimnasio en el gimnasio? ¿Qué está ocurriendo ya el gimnasio en el gimnasio en el gimnasio? ¿Cómo la entendí? A ver chicos, con permiso ¿A Macarena te escuchas? Sí Sí, te escucho Ya Ya Busca a algún chico o alguien Y cuéntale qué le parece que esté el kiosco saludable en estos momentos de tu colegio En realidad ahora estoy rodeada de personas así que le voy a preguntar ¿Qué te parece el kiosco saludable? Rico, sí ¿Ya? Bien rico Y qué te parece que haya un kiosco saludable que va a ser el primero medio Ahora me voy a acercar a ver cómo tienen el primero medio Está vacío, está vacío, no queda nada Está súper vacío, no queda nada Se acabaron las colaciones, no queda nada Se acabó toda la colación, no queda nada ¿Las colaciones? Sí ¿No quedó nada para el terremoto? ¿Ni nada para eso? Nada, se acabó, se acabó todo Ah Sí, sí, ahora están ahí sentados en las mesas, están vacías, no hay nada Ah, están como en las mesas de vacaciones Sí, aquí tengo a varios amigos rodeándome alrededor Ah, cuidado que no te vayan a morder más, Karina Estoy haciéndome famosa Por mientras, coloca una música y voy a buscar información, reportaje en fondo, ¿bien? Coloca música para el pueblo Y ustedes se preguntarán, ¿por qué una radio dentro de un colegio? Porque está dentro del programa de convivencia escolar que incluye diario y también brigada escolar Que está comandado por el profesor Antonio Barrientos Conversamos con él y conozcamos más la historia que nos tiene preparado el colegio Francisco Javier Butiña ¿Cómo nació la idea de crear así el grupo de convivencia? Bueno, el año 2013 se me solicitó hacerme cargo del tema de convivencia escolar Y para ello, dentro de las líneas de acción Primero estaba el diseño de una serie de protocolos con los cuales trabajar y hacer que Que el tema de las relaciones interpersonales mejoraran o que se mantuvieran a lo menos en nuestro establecimiento Como era característico De hecho, tenemos una buena convivencia en general en el colegio Y además, la idea era crear distintos espacios para que los estudiantes puedan desarrollarse armónicamente Y hicieran buen uso del tiempo libre Un diario escolar En el cual convocamos a algunos estudiantes que trabajaban como reporteros Digitalizaba la información y posteriormente sacábamos los boletines También se creó la brigada escolar Que ha tenido muy buena aceptación y además que ha tenido un aporte importante dentro del colegio Y ha sido reconocida también como un elemento significativo en el manejo de la disciplina Y también en el control de los espacios Y este año, el sueño que ya teníamos desde el año pasado Que era crear una radio escolar Que no solamente, bueno, en este momento está en una etapa inicial Donde estamos trabajando los recreos con los niños Donde tú y otros compañeros de la escuela han tomado un rol importante y protagónico en este proceso Pero nuestro proyecto es mucho más ambicioso Nuestro proyecto es tratar de tener una radio que funcione las 24 horas del día Que incorpore también a los otros actores de la comunidad educativa Darle espacio al centro de alumnos Darle espacio a los profesores y a sus grupos A las distintas actividades escolares también Para que se comuniquen a través de la radio Y vincularla a nuestra página web Para que tengan todos nuestros estudiantes Y la comunidad educativa en general La oportunidad de estar en contacto permanente con nosotros Y así ser también un medio de información Pero también de educación Porque esto en el fondo Lo que busca es educar a través de actividades Que sean distintas e innovadoras en algún sentido Ha comenzado a ser muy importante el problema del bullying Y el tema de la relación escolar Y del maltrato del niño Bueno, y esa iniciativa se enmarca Dentro de un programa de mejorar la convivencia escolar Súper distinto a lo que uno tendría a pensar Cómo se soluciona el problema Que es con medidas disciplinarias, etc. Nuestro colegio, por sí, el año pasado Ya había lanzado el tema de convivencia escolar Y ese tema va como la brigada El diario escolar y también la radio Y bueno, ahí tratamos de hacer estos medios de comunicaciones Para que también los chicos se puedan un poco afiliar También y no estén tan mal en la convivencia, por supuesto Nuestro proyecto, nuestra visión, nuestra misión Es poder promover, evangelizar, formar a estos alumnos A pesar de su condición socioeconómica Para poder hacer de ellos un aporte a la sociedad Hay una historia muy interesante atrás Porque hay un alumno que se llama José Ignacio Que ha sido uno de los impulsores Que lleva años, años Metido en el tema de comunicaciones Fundamentalmente, que es su gran interés Lo interesante es que Como todo lo ignobre Eso le ha cargado una serie de problemas Dentro de los otros ámbitos escolares Entonces ha tenido problemas escolares Desempeño, etc. Pero él, a través de los años Y lo hemos visto Porque yo participé en talleres con él El interés que muestra El conocimiento y la profundidad Y los objetivos claros que tiene en la vida Hay algunos errores que yo tengo que también arreglar Aquí en el colegio Y que bueno, eso se va a estar viendo con el tiempo Pero bueno Se sienten bien Porque nadie Como les decía anteriormente Ningún compañero se atrevía A estar al frente de un micrófono Y hablarle a toda la comunidad educativa Estamos con Tiares Soto Y Miguel Pustamante Aquí estamos con una gran cantante de la escuela ¿Para qué se van chicos? ¿Ustedes a qué lista están postulando? A la lista B A la lista B, como veo Bien ¿Y ustedes como qué propuesta tienen para el CGA? Ah, por ejemplo Los G's Day Los G's Days Se hagan más seguido Ah, G's Day Más seguidos Más seguidos Y tú ¿A qué cargo estás postulando? Tesorera Tesorera Y tú, Miguel ¿A qué cargo estás postulando? A vicepresidente Ah, vicepresidente Miren Vamos a tener un vicepresidente Aquí en nuestra escuela Yo con la Maca ya Tenemos una relación así como ya más de compañeros No confundirme así Pero tenemos una amistad así ya más cercana Y que por supuesto ya sabemos cómo afiatarnos en esto Por ejemplo, si hay algún error La Macarena me dice cómo arreglarlo y viceversa ¿Cuáles son tus futuros proyectos que tú piensas tener así en la comunicación? Más pronto Como futuros proyectos a mí me gustaría, aunque sea, aparecer en televisión como animadora O programadora de eventos o algo ambientado a eso Porque eso es lo que me gusta a mí No todos los compañeros Se atreven a estar acá en una radio Y ir a las radios profesionales a pedirles ayudas para que puedan capacitarlo en ese sentido Y que bueno, por sí, gracias al profesor Antonio Yo ya estoy aprendiendo un poco más de esto Y que se lo agradezco también Porque él ha sido un soporte muy fuerte en este sentido de las comunicaciones Y que se lo agradezco también Aquí hay muchos niños por lo que veo que están tomando un desayuno A ver, aquí les voy a preguntar a unas amigas que están aquí tomando jugo y comiendo una galletita ¿Qué les parece el kiosco saludable a ustedes? Ya Está súper sin lo ver nomás Y a ti, ¿qué te parece el kiosco saludable? ¿Has comprado algo? No está muy saludable, sí Sí, 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 está muy bien, pero no es muy saludable, pero igual Ahí estuvimos oyendo a la voz del pueblo Ahora voy a ver si puedo llegar al alcance, ¿bien? Voy a ver si llego más lejos ¡Gracias! 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 Bueno, mi nombre es José Ignacio Figueroa, pertenezco al Colegio Francisco Javier Butiñá y soy parte de la radio chiquitita que tenemos en el colegio. Y bueno, también participo de otras cosas, tengo una página web, también hago trabajito de independiente, así periodísticamente, y entre otras cosas más con el colegio. Cuéntame, ¿por qué te gusta el periodismo? No sé, porque lo siento así como una pasión para que, a ver, yo tengo que decirle la verdad a la gente, ese es mi sentimiento que yo le tengo al periodismo y desde muy chiquitito que le tengo ese cariño y no pienso dejarlo hasta que muera. ¡Súper! 30 segundos, acción. José Ignacio, bueno, tenemos un móvil desde la plaza de Coyhaique, sabemos una lamentable noticia del día de ayer, que falleció el reportero Yanir Zahí. Cuéntanos qué está pasando con eso. Bueno, hay gran descommoción en estos momentos en gran parte de la ciudad de Coyhaique porque ya era un periodista que sin duda se convirtió en un periodista que destacó por los últimos tiempos y, por supuesto, la gente está un poco triste, gran parte de los comunicadores, entre ellos me incluyo y, bueno, se está viviendo un sentimiento tan fuerte con esa persona y que, lamentablemente, el día de hoy ya no está con nosotros. Corfo, Gobierno de Chile.